Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video Y bueno, este es el torneo que os dije Y bueno, vamos a luchar contra el primer Combatiente, que se llama Lux Y os dejo su canal, ¿tienes canal? Si, si, tengo Vale, vale, os dejo su canal en la descripción, así que bueno A ver, yo ahora Te cuelgo la llamada y luchamos, ¿vale? Después cuando termine la batalla, pues hablamos Y eso Así que bueno, adiós Vale Ahora toca el momento serio, a ver que hago yo ahora Vale, tiene Vale, voy a probar que me va a sacar Primero a... voy a Voy a ir tirando con el puto amo ¿O no? A ver, no sé Estoy un poco nervioso Vale, podría sacarme a ese Así que voy a empezar con la putilla Va, si les he puesto nombre, ya lo veréis Sí, les voy a decir sí Empezamos A ver, venga Dime por favor Dime por favor No, mierda Vale, tipo tierra volador Tipo, sí, coada Tierra volador, vale Vale, pues Vamos a revolucionarlo y... Tipo tierra Puedo usar Bozarrón A ver cuánto lo quito No, no, no Fuego Fatuo Voy a usar fuego Fatuo Protección, hijo de puta, eh Protección, madre Ja Tóxico Vale, eso es muy raro El tóxico A ver si va a ser una habilidad o algo Ah no, Antidoto Creo que el tóxico le cura o algo así Vale, pues Voy a sacar Tipo tierra Pues saco a este Voy a usar Vale, voy a usar a este Yo voy a usar hidrobomba Ahí Seguramente Capaz Imagínate que cambia y usa Vale, pues se protege el hijo de puta Eres un cagado, eh Cabrón Eres un cagado Vale Fuego Fatuo Por si me cambia Exceptil Exceptil Fallo A ver si fuego Fatuo Vale Pues ¿Qué quieres que haga, chaval? Terremoto ¿Qué levitos? ¿Gilipollas levitos? ¿Qué? No, vale Venga Ahora me venzo, tío No, no, Fuego Fatuo, no Vale Vale, es un parque Voy a sacar a Rabogordo A ver Si, debería sacar a Rabogordo Rabogordo, Rabogordo Si, Rabogordo Voy a sacar a Rabogordo Y yo ¿Qué quieres que haga? Pues Cabezas hierro, tío Cabezas hierro y muere ya Este puto de mierda Es que ¿Para qué lo usas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para el moto? ¡Mua! Hijo de puta Vale El puto de amor Mira, evita Ignio y vete a la mierda, ¿vale? Señor Gliscor May me mata el primer Pokémon Tío, que poco le he quitado Eso, tú quítate más vida, chaval Me cago en el puto Antioto Las putas habilidades de los propones Vale Vale ¿Qué uso, tío? Contra este Voy a destrozarle la mierda a esta Y a ver que cuando va a usar Esta es un Briot Vale Dime que soy más rápido ¿Sí más rápido? No, no se me ha rabido Me cago en la puta A ver, mira Voy a usar Para empezar respiro Voy a usar respiro Me la está liando mucho ese chaval Y se está recuperando la vida Vale, voy a usar Danza espada Porque te vas a proteger, cabrón Uh, no se ha protegido Total, me quita muy poco Vale Creo que Oh, no, no Vale, este se llama el puto Amo Porque es el puto Amo, ¿vale? Danza espada Voy a usar danza espada Vale, me voy a subir Por tres, el ataque Eso sí, sustituto Sí, sí, tú con el sustituto Que verá Te vas a cagar Danza espada Porque de otros no me mata ni de coña Vale, puedo usar sustituto Para protegerse Porque me gusta el cumbrío Uh, que me puedo recuperar Coño, me puedo recuperar Respiro Ya está Sí, tú sigue atacando Me he dicho, tal Respiro Venga, tú me vas a quitar ahora Muy poco, ¿no? Madre mía Eres un poco pargelita A ver, necesito un Pokémon Voltio Cambio, Hidrobomba Hiperboss Fuego Fatuo Este, este Levita Este... Velocidad No sé qué Te cumplió Eh, habilidades Este no Levita Este no tiene Levitación, eh Entonces, vuela Es que, no sé, tío Creo que no me lo voy a jugar Eso en el terremoto Eh, le sacó Estilagos Las Steel Rocks Es que no puedo hacer nada El cabrón Va a seguir así Porque no pudo matarme a ninguno Ya me ha matado a Rabogordo Lo cual es un problema Así que... Oh, cabrón Ha encendido el puto reloj Tío, evite irme, tío Vamos a seguir así Y alguna vez va a fallarte La, la, la Protestado La, la, protestado A ver si que... Pfff, que quieres que te diga Pues... Tío, pues uso esto A todas por culo ya Es que... Uy, uy, que me matan Me matan Vale, tengo que usar respiro Con el siguiente Pokémon Porque, madre mía A ver Mmm... Sacame por favor ese Septile Porque le tengo unas ganas De ser Septile No creo que sea tan gilipollas Sacarme a Septile, ¿no? Pfff, bueno También, también es un poco A ver Es que, ¿cuál es más rápido? Él es más rápido 75 de velocidad 106 Eh... 186 de velocidad Velocidad 106 Pues... Soy más rápido Técnicamente, pero respiro, tío Ha protestado Pues venga Eres gilipollas Podrías haberme matado Un golpe seguramente A ver, pues... Respiro Que no me lo quiero jugar No me lo quiero jugar, la verdad Y falla la protección Pero, ¿por qué te proteges, tío? No tiene sentido A ver Eh... Evite ignio, tío Te tengo por 4 de ataque Madre mía Si es que tu equipo parece Que está hecho para el puto amo Uy, uy, uy De hecho también... Adiós, Colipeda Adiós Madre mía Madre mía Por favore Por favore Vale Haxorus ¿No? Haxorus Te crees guay, ¿no? Pues Haxorus Pues... Pues venga Pues cambio, venga ¿Qué tipo es? Haxorus Es tipo dragón Madre mía Pero tiene otra edad Es inmune Ay, Dios mío Qué fácil Qué fácil Este combate Bossarrón Super efectivo O un PS Hostia puta Ahí me ha quitado Es un problema Como me mata esta A la putilla de barrio Como me mata a la putilla de barrio Estamos en la mierda Estamos en la vi Vale, pues me saco a Mota Me saco a Mota Y le violo Le violo Ajá, Teremoto Muere ya Como tenga algo de recuperación Algo así Tío, retroceso Tío, por favor No cambies, cabrón No cambies Quiero matar a este Haxorus Tío No, no, no No, no Que no, que no Venga Mota te ha devorado Te ha comido Te ha violado Venga Madre mía Mota recuperó un poquito De salud Charizard Pues podría usar Este con hidrobomba Bueno, voy a usar descanso Vale Oh, tipo dragón Hijo de puta Vale Putilla de barrio Tiene muy mal la vida Vale, pues Saco a esto O a putilla de barrio A ver Ahora es tipo Yo creo que es mejor Que saque al bueno de Ed Gameplay El bueno de Ed Así se llama A ver El bueno de Ed Venga, tío Ed No me la ligues Mátale, por favor Por dos de ataque No, tío Por dos de ataque ¿En serio? Vale Aquí me la puede liar Aquí me la puede liar Oh, 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 oh Aquí veo algo bueno Aquí veo algo bueno Dime que soy más rápido A ver Velocidad 386 Velocidad Oh, oh, oh Aquí veo algo bueno Aquí veo algo muy bueno además Madre mía Aquí veo algo buenísimo No me lo mate No me lo mate No me lo mate Me lo ha matado Me cago en la puta Podría sacar a esto También podría haber sacado al otro Dime que soy más rápido Por favor Dime que soy más rápido No, no, no ¡Ay, muere! Ja, ja, ja Pringado Pringado Te muerto el chorizo Madre mía Madre mía Vale Tenemos todavía un garchon Y un mota A ver A ver Excepta Fufa, tú Madre mía Madre mía Por favor, venga Muérete Excepta Tienes dos iniciales, eh Cabrón Eso es muy cheto GG Lux Oh, Regis está Regis Regis No No Perdón Que me ha salido solo Vale ¿Qué le puedo hacer a este? Saco a este Saco a este Y... Le meto trampa a roca No me la quiero jugar Terremoto Terremoto y matale El ataque especial Lo tiene en la mierda Tengo todavía mota Y garchon Tiene que ser clave El garchon se llama El cabeza El cabeza 2 Porque yo tenía un poco Se llamaba el cabeza Ya Voy a meterle un tóxico Así de jaja Voy a meterle un tóxico Le baja el ataque especial Tóxico Vale, 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 vale Vamos, vamos Quiero enfrentar más Regis En la siguiente fase del torneo A ver Terremoto Vamos Vamos Madre mía Madre mía Madre mía Lux Lux Luxio Madre mía Ya 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 no uso trampa roca Cola dragón Terremoto Ay, lo falla GG hermanos GG GG Joder GG Puto GG Madre mía Que coño Que cojones A ver Mota Mota, mota, mota A ver Esto puede ser el milagro El milagro Del señor Lux Vale, no No, lo siento Lux Lo siento Lo siento Lux Lo siento el arma A ver Lo siento Lo siento señor Lux Adiós, venga Adiós, venga Pum Madre mía Primer combate del torneo Y madre mía Madre mía Soy el puto Vamos Soy el puto Soy el puto No soy el puto Madre mía Bueno Primer combate del torneo Y bueno Ahora os mostraré la tabla ¿Y con quién te enfrentas? A ver Creo que con Regis Tío En la siguiente fase A ver A ver Madre mía Tu Charizard me asusta un poco Eh Y hay un momento En el que Ha estado Que Pokémon me dio problema No sé si fue Haxorus O Sí, Gliscor Con Gliscor estaba muy pesado Eh Cuando estaba Protesado Protesado Es que el puto Gliscor Tío Estaba ahí Protección 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 Todo el día Madre mía Eso no paraba Tío Y yo en plan Tío Que vas a morir Coño Para ya con la Protesado Bueno chicos Aquí vimos la tabla del torneo Y Solo quiero dejar clara una cosa No la he hecho yo La he hecho a Lekai Así que bueno Hasta la próxima Y adiós otra vez Venga A todas por culo Adiós